¿Qué te hace tu papá? Me toca el pompis. Sí. Pregúntale si es por fuera o por dentro del pijama. Vale. Buenos días. Hoy les presento a Melissa Sayah, fotógrafa. Así que cuento con ustedes para que se sienta a gusto. Es mejor que no empiece con violaciones o pedófilos. O nos dices que te explota o no dices nada. Y a final de este año, como eres guapa, te harán hacer de puta. Cuidado. Cambio de programa. Nos vamos todos. Una madre ha secuestrado a su bebé. ¿Y el coche? ¿Dónde está el tercer coche? Hay que cubrir Belville y solo tenemos dos coches. ¡Mierda! Policía, abran la puerta. ¡Mierda de menores! ¿Dónde están los niños? Cálmale, cálmale. Venga, vamos. Y yo solo la veo sacando fotos clic, clic, clac, clac, cuando hay niños llorando. ¡Coño! Me toca los cojones. No hacemos solo eso. Es mucho más complejo. Policía, buenos días. ¿Puede enseñarme su documentación? Lleva una hora llorando. No sé qué hacer. Ya no puedo más. ¿Y le sacó de menudo? A ver, sí. ¿Y cómo se explica que su primer hijo siempre estuviera tranquilo por la noche y el segundo no? Porque al pequeño no le hago pajas todas las noches. Baja en paso. Llevadnos media hora esperando. Ya, sí, pero hemos llegado cuando se va a pasar. ¿Puede seréis la invitación para venir? ¿Napoleón? Julio César. ¡Cristán! Quiero ir al internado con Clemence. ¿Por qué? Porque papá me quiere demasiado. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Crees que no veo que estás en Facebook? ¿Eres mi jefe? No, pero yo... ¿Tengo que rendirte cuentas? La señora se expresa. No me digas lo que tengo que hacer ni te metas en mi vida. No te lo repetiré las veces. ¡Policía, levántelo, hermano! Tenemos una plaza para su hijo. No podrán estar los dos. Una llamada. Una llamada es todo lo que tiene que hacer. No puedo intervenir en todos los casos. Por muchos casos que resolvamos a diario, no vamos a conseguir cambiar el mundo. Y eso se me queda dentro. Es lo que me corro y no puedo más.